Hola chichis, espero que estéis genial y que los eclipses os hayan tratado bien dentro de lo que cabe. ¿Qué tal suena dar por terminada ya la temporada de eclipses de una vez por todas? Porque eso es precisamente lo que esta luna nueva en Sagitario nos trae, una limpieza bastante buena, bastante bien recibida de toda esa densidad que hemos ido acumulando estas últimas semanas. Este es el significado también de que acabe la temporada de eclipses, hemos tenido un estelium en escorpio durante mucho tiempo y esto pues significa que ya por fin con este novilunio la atmósfera se aligera y pierde densidad, pero también es un momento de oro para entender dónde estamos después del movimiento que venimos experimentando desde el mes pasado. Si sólo pudiéramos escoger una palabra clave para describir a esta lunación, yo escogería integración y es que es muy distinto resolver intelectualmente lo que nos ha venido agitando que resolverlo también a un nivel emocional, a un nivel más profundo, más tendente a la interiorización. Además cuando estamos en medio de la tormenta de los eclipses nuestra visión tiende a ser un tanto corta porque estamos tratando de apagar los fuegos del momento, pero con este novilunio recuperamos la visión de conjunto, el panorama que es un emblema sagitariano. Es como si por fin despegáramos la vista del microscopio para encajar lo aprendido en nuestro mapa de saber. Así que qué tal si lo celebramos con una chispa de disfrute que falta nos hacía. Eso es precisamente este novilunio, es casi como una guirnalda de luces coloristas que muestran el lado más bonito e incluso el lado más fácil y esperanzador de las cosas. Se trata de una oportunidad de las que escasean. Es una lunación tremendamente positiva o podríamos decir también optimista. La luna nueva en Sagitario en esta ocasión se va a dar en el primer grado del signo el día 23 de noviembre, recién comenzada la temporada Sagitario. Mirad dónde os cae ese primer grado de Sagitario porque ahí puede estar comenzando algo grande o incluso algo esperanzador. Si tenéis planetas al comienzo de los signos mutables, que ya sabéis que son Géminis, Virgo, Sagi y Pisces, pero especialmente si en vuestra carta natal abunda la energía pisciana y sagitariana, esta lunación se va a sentir como un viraje muy positivo en la atmósfera, un cambio de chip. Incluso si tenéis planetas al final de los signos fijos como Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, podríais sentirlo también de una forma muy directa, muy de cerca. Solamente unas horas después de esta lunación, Júpiter, que es su regente, va a entrar directo en el grado 28 de Pisces. Así que este novilunio tiene también mucha luz. Su propio regente va a entrar directo justo tras el perfeccionamiento de esa luna nueva. Esto alienta la comprensión, la extracción de significado y saber, pero no se queda solamente ahí. También nos da algo así como un baño de gratitud e inspiradora fe en el ser humano. Júpiter retrocedió hasta entrar de nuevo en Pisces el 28 de octubre, si lo recordamos, y desde entonces ha recorrido los últimos grados del Zodíaco, guiándonos por un itinerario retrospectivo y sensible que nos sirvió para retomar grandes asuntos y causas pendientes. La memoria, el misterio, la interiorización, las creencias, la inspiración, las lagunas del saber, las antepasadas, el origen incierto de nuestra existencia, grandes cuestiones que jamás tendrán respuesta, pero no podemos dejar de preguntarnos. Es decir, Júpiter en Pisces ha nutrido y sacado a la luz grandes resoluciones de asuntos que creíamos perdidos para siempre y que puedan tener alguna conexión con alguna de esas cosas. Por ejemplo, por poneros un ejemplo que me ha dejado fascinada de mi vida personal, hace poco os comenté en Twitter que yo llevo años tratando de reconstruir la historia de un bisabuelo cuya historia, pues cuya trayectoria, su biografía, clamaba reparación y justicia. Poco se sabía de este personaje en la familia, pero desde luego era algo muy magnético, muy llamativo también. Y justo cuando Júpiter llegó a ese grado 28 de Pisces, donde entrará directo precisamente, llegó a mis manos por fin, sin que lo estuviera buscando ya, un gran archivo lleno de información sobre su vida. Obviamente eso llegó a mí porque había hecho una búsqueda previa, pero ya me había olvidado un poco y desde luego fue curioso porque al obtener su fecha de nacimiento, pude por fin levantar su carta astral, que es algo que hacemos siempre las astrólogas, queremos ver la carta astral de la gente. Y curiosamente su luna natal estaba ubicada justo donde se encuentra Júpiter ahora. Esto me pareció también mágico. Y es que yendo ya nuevamente a la lectura de esta luna nueva, yo creo que a todas las causas perdidas les llega su momento y Júpiter retrogradando en esos últimos grados de Pisces nos lleva precisamente al encuentro de un montón de tesoros que nos devuelve el mar. Casualidades, sincronicidades, sueños elaborados y reveladores, intuiciones, repeticiones misteriosas. Es difícil no ver en todo ello un toque de magia o incluso un toque de destino. Ahora que este Júpiter mágico en Pisces va a entrar directo, rigiendo a esa luna nueva en su propio signo, nuestra relación con algo mayor de profundos significados para nosotras, respira un cierto optimismo. Hay una sensación de estar avanzando, de estar quemando etapas. Recibimos por tanto en este momento resoluciones gratas, acogemos algo que resultará beneficioso, damos la bienvenida a la magia de la vida y a sus recovecos inexplicables, a sus golpes de suerte y también a sus felices casualidades. Pero del mismo modo que nosotras podemos recibir alguna cosa que encaja justamente en una gran historia de búsqueda, también nosotras somos algo así como agentes de esa magia para otras personas. Esto no hay que perderlo de vista. Si en el último momento, por ejemplo, escogemos un camino, luego podemos descubrir que esa fue la gran ayuda que alguien más necesitaba. Son esas felices casualidades del momento. Yo sé que suena exagerado, todo lo jupiteriano o lo sagitariano lo es, pero qué tal imaginar por un momento que somos cada una de nosotras la genia, el ángel de la guarda de las demás, polinizando la atmósfera sin saberlo con lo mejor del ser humano que está ahí dentro de nosotras. Y ahora pugna por salir a borbotones. Nuestro arroyo de buenos deseos se encuentra en el mismo mar. Este es un momento increíblemente inspirador. Como veis, esta lunación puede despertar en quien se interese por ello el pensamiento mágico o incluso la fe en los grandes mensajes que vienen de un lugar que no podemos explicar. Y con la entrada de Júpiter directo en este clima astral, el misterio se sacude como un perrito que sale de la ducha y lo salpica todo con gotitas de significado. El significado, el sentido de las cosas se muestra, se hace visible. Pero la risa y la diversión también son grandes invitadas en este momento, porque al fin y al cabo, cuando una verdad es repescada del olvido, el alivio y la belleza nos reparan como un bálsamo que hace más ligeros los dramas que hayamos podido tener en estas últimas semanas, ¿verdad? Con esos eclipses tan densos. Y es que en Sagitario ahora mismo no tenemos únicamente a la luna y al sol que se unen en este novilunio. También los acompañan Mercurio y Venus, que han pasado varios días unidos y todavía prolongan su compañerismo con un gran sentido del humor. Esto es buenísimo para disfrutar de pequeñas aventuras y anécdotas con hermanas, amigas, primas, vecinas y en general personas afines. De una conversación simple con una completa desconocida puede surgir una hermosa historia de amistad, un romance, una oportunidad, quién sabe, ¿no? La apertura social de estos días es un verdadero regalo, es un punto de encuentro en el que se respira espontaneidad, donde las palabras y los intereses compartidos fluyen. Incluso podría suceder también, después de una temporada Scorpio tan cargada, que ya tengamos ganas de airearlo todo, de hablar largo y tendido para hinchar los secretos y dejarlos volar como globos a la vista de todas. Lo que antes habíamos temido mostrar de repente puede parecernos inofensivo, algo que se puede mencionar de corrido tras cualquier brindis o mientras hacemos piruetas con los patines o algo que nos sale solo tras hablar del frío o el calor que hace hoy, ¿no? Pronunciamos las palabras y descubrimos que ya no pesan, aunque la emoción continúe encendida y eso se siente grandioso, balsámico y también liberador. Sí pues, con este estelium en Sagitario andamos enamoradas de la vida, fascinadas por su interés y confiadas también en que si abrimos del todo el grifo de las expectativas, éstas fluirán y se encarnarán pronto en algo real, hermoso y estimulante. Obviamente, las expectativas de felicidad y otras bellas abstracciones sagitarianas son la receta perfecta también para la ocasional o al menos parcial desilusión. De eso hablamos también hace poco en uno de los últimos posts y es que puede ser difícil ahora acotar los grandes planes y los sueños en los perfiles de lo concreto. Tal vez sintamos que una vez que las cosas se realizan resultan mucho más modestas que esa fascinante imagen que inicialmente habíamos tenido de ellas. Pero ese es precisamente el motor eterno, dinámico y motivante de Sagitario. Cuando mi pasión toma cuerpo, enseguida poso ya la mirada rápidamente en otro horizonte que me va a llevar más allá. La intuición aspira a voraces exploraciones vitales, nos empuja a descubrir la experiencia con los grandes latidos de un corazón que no nos cabe en el pecho, que rebasa los límites, que se comparte, que se enciende en un bosque con grandes visiones también de lo que se podría llegar a vivir, de lo que podrían llegar a ser las cosas. Este emocionante estelium en Sagitario forma además un gran sextil con Júpiter que es su regente y con Plutón. Podríamos sentir que nos encontramos a las puertas de algo extraordinario y reaccionamos de una forma un tanto destemplada y entusiasta a la zanahoria de la felicidad que siempre parece estar a dos centímetros de nuestra nariz. Estamos corriendo en espirales en torno a algún ideal. Esto tiene que ver también con la cuadratura casi exacta que sostienen ahora mismo Marte retrogrado en Géminis y Neptuno en Pisces. Cuando tratamos de avanzar, el objeto de deseo se muestra un espejismo o se desvanece ante nosotras justo cuando nos habíamos decidido a mirarlo de frente. En el post sobre noviembre, os comenté ya que esta cuadratura de Marte y Neptuno podía sentirse un poco cansada y podría también alentar a grandes renuncias. Hemos visto muchas renuncias, ¿verdad?, en las noticias estos últimos días. Especialmente renuncias a aquello que contraría nuestra visión de las cosas o aquello que ya se siente extenuante y enteramente desgastado. Si hay mucho ruido y pocas nueces, tras el mareo inicial de pivotar en torno a lo que no termina de funcionar, podríamos desear parar y observar cómo el mundo da sus vueltas mientras valoramos qué queremos hacer. Cuando estamos girando, mirar a un punto fijo puede ayudarnos a no marear, algo que el trígono de Marte y Saturno plantea como una posible solución a las encrucijadas que hayamos tenido entre manos. ¿Cuál es nuestro límite dentro del ruido caleidoscópico e intoxicante de las noticias del mundo y del entorno? Los aspectos que hace Marte en este momento son una invitación para levantarnos del tío vivo y conquistar su centro, desde donde tenemos una perspectiva más sosegada y también una perspectiva mayor. Así que, ¿qué nuevas opciones tenemos a nuestra disposición para dejar de dar vueltas a ciegas, para salir de ese bucle? En esta luna nueva sembramos una nueva visión, un nuevo plan, una nueva opción, algo en definitiva que nos hace contemplar los dilemas con una mayor sensación de facilidad. No tenemos que seguir dando vueltas a lo mismo, también nos podemos bajar, podemos mirar a otro sitio, cambiar el foco, como sugieren los textiles que recibe Plutón. ¿Qué tal si nos deshacemos de algo a lo que nos habíamos sentido obligadas para respirar otros aires en una atmósfera más propicia? Este novilunio podríamos beneficiarnos mucho de darnos la libertad de explorar, abandonar las tierras desgastadas, dejarlas un poco en barbecho y adentrarnos en un territorio silvestre al descubrimiento. El sextil de Júpiter a Plutón es clave en todo esto porque responde al ciclo que tenemos ahora mismo entre estos dos planetas, entre Júpiter y Plutón. Este ciclo comenzó en 2020 cuando ambos hicieron conjunciones en el signo de Capricornio. Ahora que hacen este último sextil del año, estamos en disposición precisamente de tener otra perspectiva muy distinta sin que nos hayamos dado cuenta. Algo nació naturalmente y sin intervención y ahora puede empezar a parecernos precioso. Son los primeros brotes salvajes de algo que querremos ayudar a crecer muy pronto de mayo de 2023 en adelante. En mayo Júpiter va a entrar en Tauro y va a empezar a hacer cuadraturas a Plutón, otro hito dentro de este ciclo Júpiter-Plutón. Entonces ahora estamos contemplando eso, los primeros brotes de un árbol que será fuerte pero que todavía es una pequeña plantita, todavía requiere de mimo y de ternura. No esperábamos que fuera a estar ahí, nos sorprende de alguna manera que haya crecido, pero ahora es algo así como el brotecito más esperanzador de nuestro jardín, de nuestro pequeño bosque mágico y late lleno de vida. Ahora podríamos preguntarnos también si sabremos cuidarlo. Esta luna nueva es sólo un primer encuentro, es un comienzo de viaje, es un comienzo cargado de promesas, de voluntad, determinación, dignidad, incluso sapiencia. La nueva ilusión por ese brotecito de lo que nace nos hace imaginar ya el bosque futuro que será y nos hace imaginarlo además en todo su esplendor. Depende de nosotras, obviamente, si queremos darle lugar, si queremos darle terreno. Entonces, de forma más concreta, ¿qué asuntos moviliza esta luna nueva? Bueno, podemos aprovechar este novilunio para iniciar procesos de estudio y aprendizaje, difundir información, emprender la escritura, la edición o la publicación de un libro, de un proyecto fotográfico, un álbum de música y mucho más. Todas las iniciativas relacionadas con proyectos u organizaciones culturales como centros de arte, bibliotecas, universidades, cines y teatros, museos, etcétera, fluirán de forma especial en esta ocasión. Igualmente, este novilunio favorece todo lo relacionado con viajes, migraciones, nacionalidades, leyes, idiomas, filosofías de vida que vienen de la otra esquina del globo, encuentros de culturas, cosmopolitismo, etcétera. Y también podría ser muy propicio para iniciar algo a lo que por fin nos sentimos legitimadas, algo que requiera de conocimientos o experiencias que ya hemos reunido y que ya podemos aplicar para pasar a otro capítulo en lo que concierne a nuestro rol social o incluso profesional. Es un momento de avance donde también puede caber pues una renovación de ambiciones. Por otro lado, si queréis hacer visible una iniciativa o difundir servicios y productos que hayáis venido desarrollando, este es un momento de oro para atraer el interés del público o de potenciales colaboradoras. Vamos a estar más abiertas incluso, incluso a escuchar la promoción de la compañía de teléfonos que nos llama la hora de comer o incluso vamos a estar más abiertas a decir que sí al capricho de nuestra pequeña sobrina y de repente nos vemos pues eso, comprando golosinas, nubes de azúcar, un montón de cosas más que generalmente nos inclinan al no rotundo y de repente nos vemos ahí metidas en una situación porque hemos dicho que sí. Las compras, las ventas y los excesos pueden ser más llamativos que de costumbre. Así que bueno, es hora de aprovechar el buen humor y el disfrute, pero ojo con los gastos, las adicciones y los excesos porque va a ser un poco difícil poner límites a lo bueno. Al fin y al cabo son días de complacencia y están para disfrutar, que falta así disfrutar después del dramatismo y de la densidad de las últimas semanas. Por otro lado, esta alunación es genial para elaborar planes y para tomar perspectiva de cara a las posibilidades que se ciernan sobre nuestro futuro para tocar a nuevas puertas, involucrar a alguien más en algo que nos importa y obtener respuestas positivas. Así que aprovechemos este gran melón de oportunidad que se abre con sabiduría. Aprovecho también para comentaros que ya he publicado por fin el anuario astrológico de 2023. Agradezco a todas las personas que me habéis preguntado por él. Ya está ahí disponible y si os apetece adquirirlo, lo tenéis en mi web y también os lo dejo en este enlace que dejo aquí abajo en la descripción del vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme, Chichis. Un abrazo gigante y feliz luna nueva. ¡Hasta luego!